vamos a mostrar cómo se ponen estos flecos ya sea en una de las ruanas que hicimos o en algunas de nuestras bufandas miren el fleco se pone así de esta manera ya pusimos estos vengo por la parte de abajo tomo dos para que quede bien firme acá los jalo con una aguja hacia abajo y vengo y por dentro de este ojal que me queda acá paso las cuatro hebras y las halo hacia acá este nudo con el que estamos haciendo esto se llama nudo de alondra es un nudo muy utilizado para poner nuestros flecos venimos nuevamente doblamos el fleco en dos así de esta manera venimos cogemos dos puntos para que siempre quede firme y no se nos descuelgue mucho engarzamos venimos hacia acá y por este ojal que hacemos pasamos los que nos quedan y este es nuestro procedimiento para poner nuestro fleco seguimos poniendo ponemos nuestro fleco con nuestro nudo de alondra así de la siguiente manera cogemos por la parte de abajo dos para que no se nos descuelgue jalamos con nuestra aguja de crochet hacia abajo y por este ojal cruzamos nuestras cuatro puntas y templamos un poquito para que quede bien firme este es nuestro procedimiento hasta terminar nuestro fleco ya sea de nuestra bufanda o de nuestras ruanas es muy importante este nudo ya que este es uno de los nudos básicos del macramé seguimos poniendo así hasta terminar todos nuestros flecos nosotros somos los que definimos qué cantidad de flecos queremos poner ya que se pudieron haber puesto con mayor cantidad de flecos o a la vez se pudieron haber puesto de una forma más tupida miren cómo queda esto de bueno bueno no siendo más por su atención muchas gracias hasta pronto